En otras noticias, las chequeras de los gobernadores de todo el país están desangradas por desórdenes administrativos, mafias entre operadores y desfinanciación para el programa de alimentación escolar. Así lo anunció la Procuradora de Infancia y Adolescencia. El programa de alimentación escolar que viene funcionando desde el 2015 por el gobierno de Juan Manuel Santos, brindando desayunos y almuerzos escolares en colegios públicos, se encuentra en crisis económica, concluye la Federación Nacional de Gobernadores. El PAE no cuenta con los recursos financieros suficientes para cubrir los costos reales de su operación. Sostiene el informe además que el dinero invertido por el Departamento y la Nación no alcanza para alimentar a todos los niños. En La Guajira, según la gobernación, debe alimentar a 67.000 niños que asisten a clase a 12 municipios y alimentarlos al año vale 33 millones de pesos, pero el gobierno nacional solo destinó 7 millones para atender a los jóvenes y ya no tienen más recursos. En Bolívar, alimentar a las escuelas públicas vale 35 millones de pesos y el Departamento solo tiene 25 millones. ¿De dónde saldrán los otros 10 millones? El gobernador no sabe ni tienen los recursos. En Nariño, deben alimentar a los estudiantes con 32 millones de pesos, pero al Departamento le faltan 12 millones para garantizar una buena comida a los colegios. En Chocó, la situación, tienen una crisis económica y es alarmante, pues 24 millones de pesos vale suministrar comida a los niños, pero al mandatario le falta 5.000 millones de pesos. En Putumayo, sostener la alimentación vale 26.000 millones de pesos, según la gobernadora, solo recibió 7.210 millones y el resto de dinero lo sigue buscando. La Procuradora de Infancia y Adolescencia, Miriam Hoyos, reveló que de los 8 millones de niños que asisten a colegios, tan solo el 49% recibe alimentación. Por desórdenes administrativos, improvisación por parte del gobierno nacional, falta de planeación y corrupción, hace que no exista una buena estructura en la parte alimentaria del país.